de las autoridades pertinentes se preparan para inaugurar un nuevo paso a desnivel. Así que vamos a conocer ya los detalles con nuestro compañero que le está dando seguimiento a esta información. Mabel Saucedo, adelante, la escuchamos. Diana y Alan, buenas tardes, amigos de TN Todo Noticias, y es que efectivamente hoy se dio la inauguración del paso a desnivel Villasol. Sin embargo, se tiene previsto que para la próxima semana se inaugure el paso a desnivel de Cuatro Caminos. En este caso, pues también es importante destacar que todavía falta una semana y con ellos se darán todavía cierres y desviaciones, pero Amílcar Montejo es quien nos dará los detalles de cómo se manejará esta semana el tránsito vehículo. Bueno, tal y cual lo ha mencionado el alcalde, tentativamente está para el 2 de diciembre. Hasta el momento no se nos ha presentado ningún contratiempo. Esperamos que el clima nos siga beneficiando y que también la comprensión de los usuarios en ese tramo vehicular. Nosotros calculamos que en la primera semana del mes de diciembre será inaugurado esta obra, que es el área o el punto donde más circulan vehículos después del puente del Trébol. Estamos hablando que después del Boulevard Liberación, este trayecto de Cuatro Caminos sería el más transitado, con cerca de casi unos 100 mil automotores, a diferencia del Boulevard Liberación, que circulan cerca de 125 mil. En ese sentido, pues nosotros esperamos que esta obra beneficia más de 100 mil automovilistas y constituya una forma también o un punto de partida para la construcción de otros pasos a desnivel. Ya se hablaba lo del otro paso a desnivel cerca del Muñecón de la Zona 5, el área de la Calzada a la Paz, subiendo al cuartel militar Mariscal Zavala, y también otras obras que vienen a complementarse como el área de la calle Martí 13 Avenida, la próxima obra que va a ser en el área de la Cuchilla de la Zona 6, donde también se pretende realizar la construcción de otro paso a desnivel, que sería el tercer punto más transitado de la ciudad, con cerca de 80 mil, 85 mil vehículos en ese sector. Ya eso es en la parte nororiente de la ciudad. Mientras tanto, en el suroccidente ya hemos inaugurado el paso a desnivel de la avenida Petapa 35 Calle, viene para el 2020 la construcción de otro paso a desnivel sobre la calzada Atanasio Tzul, viene la construcción también de otro paso a desnivel, la probabilidad de la calzada Rusbel, cercano entre la novena y la 14 Avería de la Zona 11, y tenemos ya algo que ha anunciado también el alcalde de la comunicación o de la relación y el trabajo que mantienen como la Mancomunidad del Sur, que esto implicaría construcción de pasos a desnivel en la avenida Petapa 53 Calle, también en el tramo del área de Vía Hermosa, Vía Nueva y San Miguel Petapa, para que se formen corredores vehiculares. En ese caso, Amílcar en cuatro caminos, ¿se está desviando el tráfico? ¿Cómo se está manejando? Temporalmente se hicieron algunos cambios, fue la última semana en la que se ha trabajado y, por ejemplo, se están haciendo retornos cortos. Digamos que en un principio todo el tráfico que bajaba de Sabana arriba lo mandábamos hasta las bodegas de La Paz para que retornaran para ese sector, que hicieran un viraje en U y de esta manera que regresaran. Ahora lo estamos sacando con una vuelta mínima, siempre sobre el mismo trayecto. Los usuarios, por ejemplo, que salen de Sabana arriba, ahora toman un tramo a la izquierda y luego se incorporan hacia la zona 5. Los usuarios de la zona 16 y zona 17, que salen de sectores como Santa Rosita y Lourdes, ya no van hasta la plaza o hasta el retorno de las bodegas de La Paz, sino que ahora salen de manera directa sobre el puente elevadizo. Los usuarios que, por ejemplo, bajan de zona 5, toman a mano izquierda bajo el paso a desnivel y de esta manera puedan pasar. Lógicamente ha habido un impacto porque se está trabajando en ese sector también con el recapeo de la calzada La Paz, que podría ir asociado a la lentitud con la que se han dirigido los vehículos, pero es cuestión de días para que se pueda habilitar por completo el paso. ¿Qué sucede? Lo estamos haciendo en este momento porque no hay estudiantes y con ello estamos avanzando para que en enero ya tengamos capa asfáltica nueva en la calzada La Paz, tengamos los pasos, el paso a desnivel de cuatro caminos y que de esta manera pueda ayudar a los usuarios y ya el alcalde ha anunciado la construcción de todas las de las demás áreas para que esto pues constituya un beneficio real para los usuarios que como repito son cerca de 100 mil en ese sector. Gracias a Milgar por el detalle de la información y es que en este caso pues amigo televidente tómelo en cuenta es una semana aproximadamente lo que queda de esos desvíos ya que se tiene previsto que el próximo lunes 2 de diciembre entonces sea ya la inauguración del paso a desnivel que se está realizando en cuatro caminos. Así que con esta información en cámara Mauricio Sota retornamos con ustedes al estudio de TN Todo Noticias. Ahí tiene usted la información, los detalles acerca de lo que se viene entonces tómelo en cuenta porque tome en cuenta también que cada vez conforme avanza el tiempo vamos a hablar de más congestionamiento vehicular en nuestro país sobre todo en diciembre. Y sobre todo qué positivo que las autoridades hayan tomado en cuenta esto que ahora que no está la circulación de estudiantes por la etapa de vacaciones hay que aprovechar para evitar mayores congestionamientos justamente en enero.